Quería mostrarles las actividades que vamos a hacer acá. Acá lo que vamos a hacer es primero formular el problema. Cuando tenemos el problema, yo les dije que lo que teníamos que ver eran las respuestas disponibles, las respuestas que había sobre ellos. O sea, que hay vuelta y vuelta con algo que está llamando y todo. ¿Ya? Las respuestas son respuestas posibles que tiene ese problema. Son supuestos. Esos supuestos tienen que ser acorde a toda la bibliografía que uno tiene, que está leyendo acá, a ese estado del arte. O sea, ese estado del arte tiene que ser que ustedes me dirán, ¿cómo voy a tener una respuesta si yo todavía no tengo nada? Es un supuesto, ¿verdad? Es lo que a ustedes va a ser la guía. Que ustedes lo que van a comprobar cuando lleguen al final acá, tienen que comprobar esto. Esa hipótesis que es comprobar o refutar. ¿Qué quiere decir? Que puede ser lo que yo di como respuesta, como puede ser el nombre. O que sea, o que parcialmente se compruebe. O parcialmente. O sea, ¿está bien? Sí que está bien. Porque a veces pasa que se cree que siempre hay que comprobarlo. Y que siempre debe salir lo que yo dije. No. ¿Está? Es valedero también que dé como este trabajo de investigación que les dije. El de Celeste que dijo que ya pensaba que utilizaban mal los anticonceptivos de emergencia. Terminó dando como resultado todo lo contrario. Que la gente lo usaba perfecto. ¿Está? Entonces, ahí uno dice, ejecuta la hipótesis. Pero está bien la investigación. ¿Bien? ¿Qué otra cosa vamos a hacer en esta fase? Van a ser, vamos a tener en cuenta los modelos, ¿está? Las teorías existentes sobre el dénome. ¿Está? Todo lo que hay en existencia. Y acá, en este modelo de teoría que vamos a extraer, ustedes, lo que saben no, les llaman los marcos de referencia que tiene nuestro trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque son lo que nos dice que los marcos de referencia van a ser varios. Nosotros vamos a tener teoría en varias partes. Vamos a tener teoría en la introducción, ¿está? En la introducción. Vamos a tener teoría también, porque para fundamentar algo, la relevancia, algo vamos a tener. Vamos a tener un poco de teoría, o sea, teoría en el estado del arte. Obviamente, vamos a tener teoría en el marco teórico. ¿Está? En el marco puramente conceptual. Después, la clase que viene vamos a diferenciar entre lo que es el estado del arte y lo que es el marco teórico teórico. Y, por otro lado, una vez que tengo todo este cómodo ya bien claro, lo que voy a plantear son los objetivos. Ustedes van a ver. Ustedes van a ver, es decir, que en muchos lados a ustedes le hacen poner el problema y los objetivos. Pero los objetivos no van a salir y no van a surgir bien si yo primero no tengo bien veído el material, no tengo bien. Eso de hacer poner primero los objetivos antes que nada, cuando no tengo claro ni el problema, no sé, pero si seguimos la metodología de los autores que estuvimos hablando, el objetivo es lo último que se hace en esta etapa. Cuando ya tengo claro cuál es el marco teórico, el marco conceptual, cuando ya sé a qué variables están involucradas en mis problemas. Cuando tengo bien claro cuál es la población y si esa población... Entonces, esto es lo que vamos a hacer en esta fase, esta fase sincrética, que sería la primera entrega. ¿Ustedes vieron el cronograma? Sí. Bueno, la primera entrega, que dice fase sincrética, es hacer todo esto. A ver. Ustedes van a... El tema es que todo va a quedar, o sea, lo que más vamos a necesitar es el estado del arte, y después el marco teórico lo terminamos. O sea, van a ser los conceptos, lo que le vamos a pedir son conceptos básicos, ¿está? Los conceptos básicos que vamos a necesitar. Ella, por lo que hizo hoy, me mostró que tenía impreso un apunte que es del plástico, ¿está? ¿Leyeron algunos de los apuntes que dejamos ahí? ¿Qué es ese apunte? ¿Perdón, profe, los modelos de teoría, ideas y todo el ágil? No, introducción. ¿Dónde están todos los modelos de teorías metidas? Está en la introducción, en la relevancia, en el estado del arte y en el marco teórico puramente dicho, ¿está? Eso, dicho. Dentro de modelos de teoría están los paradigmas, están las teóricas, están, ¿está? Todo lo que tenemos como... Los artículos científicos que hablan, eso, eso también es parte de teoría. El plástico, en esta parte de los modelos y teorías, recuerden que escribir, copiar y pegar algo, ¿sí? Y, como nosotros, el año que viene pensamos hacer una... Este año, en realidad, con los del taller, vamos a hacer un anuario, ¿está? Con las investigaciones, va a quedar en el espacio virtual. Por lo tanto, si alguien ve... Aminaza, ¿eh? ¿Eh? Va a quedar ahí. Va a quedar y lo van a ver otros. Entonces digo, si alguien ve que ustedes utilizaron parte de su test, de la test y de otro, para ver y no lo citaron, lo pueden, lo pueden denunciar. Entonces, el plástico existe y es peligroso y existe, lo pueden denunciar y lo pueden... Tenemos que empezar a parafrasear todo lo que leamos, ¿está? ¿Qué significa parafrasear? A ver, ya lo vimos. Cambiar, poner con otras palabras. Exacto. Y va a cambiar la idea. Lo parafraseado, ¿va citado o no va citado? Sí, que va citado. No, cita directa. No, para que yo diga que sí. Sí, va citado, no importa que esté parafraseado. Porque eso también es un error de concepto. Porque está parafraseado, pero la idea no fue mía, es de otro, ¿está? Lo ideal es que esté parafraseado, ¿por qué? Porque el vocabulario que yo tengo es uno solo, ¿está? Es mío y es propio, ¿está? En cambio, si yo cojo un pedacito de uno o un pedacito del otro, no sabe cómo se nota, aunque esté citado. Parafraseado, ¿qué tengo que citar textual? ¿Qué tengo que citar textual? Algo que sea una definición y que no lo puedo cambiar. Que si lo cambio, me cambia la idea, ¿no? O sea, eso lo dejo. Pero yo lo que no puedo hacer es cortar y pegar, cortar y pegar, citar. Porque digo, no, no es plagio. Pero si yo estoy sacando un pedazo de cada uno así cortado y pegado, realmente se renota que son pedazos. Sí, creo que las definiciones dan datos también, ¿no? Cuando son datos en general, el dato, el tal porcentaje de población, eso se copia y se cita de donde se saca. Claro, eso todo se copia. Si se puede copiar, lo que no se copia son esas ideas de los autores, ¿bien? Entonces, ahora, ya sabiendo estas cosas que me parecen que eran importantes a la hora de leer y todo, empezar a pensar en que van a tener que vivir en esta parte. ¿Pensaron algo para investigar? Antes que nada, quiero aclarar algo que me parece importante. que traten de no investigar temas que nos tocan de cerca. ¿Que nos tocan de cerca? No, no, que trabajes en un vacunatorio. Otra cosa es que yo estudie el autismo, algo del autismo cuando tengo un hijo, estudien la diabetes diabética o tengo mi hijo que tiene diabetes. Primero que ya arrancan con un sesgo, ¿está? El sesgo de creer que lo que les pasó a ustedes les pasa a todo el mundo, ¿está? Y no. Cada uno, las vivencias son totalmente distintas. Cada cosa. Sí. Entonces, digo, tengan cuidado a que no sea algo que nos toque muy de cerca. Pero, digo, no se puede investigar algo que les toca muy de cerca a cada uno, ¿está? Entonces, es muy doloroso, primero, porque estoy siempre removiendo, voy a estar un año o medio removiendo cosas. Por ejemplo, en el tema del autismo, ¿no? Lo que yo veo es la falta de integración. Entonces, digo, y uno termina diciendo esto, porque a mí no lo integran, ¿está? Porque al que conozco un sesgo que no lo integra, no lo integran a ninguno. Y no, ¿está? Así que tengamos cuidado de eso, ¿no? Nos metamos en campos que nos tocan muy sencillos, ¿está? Sí. Así que, por uso de la información que tienen los padres acerca, no de la importancia, sino de las vacunas. No, sobre el conocimiento de las vacunas. Sí. Y ahí tenés para buscar. Hay materiales, buscás. Sí. Sí. Así es. Yo lo pensé por el sentido del saber. Mónica, te lo recomiendo para las búsquedas que no están, digamos, bibliografías de más de cinco años para atrás. Sí. Sí. Porque eso es lo más actual, que no podemos disparar. Ahí, digamos, si buscan, van a encontrar. No hay cuatro. No hay cuatro. ¿Así qué? Sí. Así que es menos todavía. Menos. Entonces, como al título le pondrías conocimiento sobre la... sobre la importancia de la vacunación. Sobre la vacunación. Lo tenemos. Que las organizaciones de calendario no sean tan incompletas en un determinado... De todos los calendarios. Ahí hay para analizar... De valor. De todos. De intervención. ¿Qué acciones se pueden hacer? Es de intervención. ¿Está? Si se pueden hacer, ya me está diciendo que está mal. ¿Está? Entonces... Se acusó un no. ¡Claro! ¿Qué pregunta? ¿Cómo lo preguntarías? A ver. ¿Por qué? Si ahí tenés... Mirá. ¿Por qué? Tenés que sacar juicio de valor y ese puede cambiar con otro dedo. ¿Por qué? No, ¿por qué tampoco? A ver. Aunque el resultado sea la falencia. Sí, sí. Va a ser el resultado. Va a ser más la... No, ni siquiera hipótesis. No. Va a ser un resultado posible. Para... Garantizar... Garantizar el acceso. Por ejemplo. Eso sería para garantizar el acceso. Eso sería para garantizar. Esa sería una. Pero el otro... ¿Cuáles son los factores que pueden influir en el cumplimiento del calendario? No importa. Para bien o para mal. Yo no digo ni que cumplimiento bueno, cumplir el cumplimiento bueno y el malo. ¿Está? ¿Está? Un factor... Claro. Están descartando los manos. Claro. ¿Está? 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 No puede haber que haya un calendario en concreto? Sí. ¿Está? ¿Está? Pero por lo menos a eso voy. Entonces digo... Capaz que lo que uno tiene que ver es esos factores que incluyen, ¿está? ¿Está en el cumplimiento del calendario? ¿Está en ningún caso? ¿Está en ningún caso? ¿Está en el cumplimiento del calendario? Ahí pregunta la accesibilidad... Uno se pone a pensar, la accesibilidad administrativa del CEMP... Apaga. Claro. La accesibilidad geográfica, el geográfico, todo el paradismo. Capaz la distancia, no, claro, acá no... No, si tenemos en medio rural, pero no, en la accesibilidad más bien... ¿Administrativa? Sí, y en algún momento puede ser cultural. Cultural. Cultural, no sé, no, y económica de que no tenga quizás la plata para ir, pero bueno, se va a caminar, o sea, la distancia corta, que es económica, no. No, en general sería la cultural, la legislativa... ¿Entienden lo que es la lógica? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos llevando a las preguntas? Esas preguntas que surgen en general, solemos poner esos funcios de valores en plan. Que preguntamos, había siempre un valor que se haga falta en el mismo documento. Bueno, de a poquito lo vamos a ir sacando, pero lo sacamos al preguntar y repreguntar, ¿está? Entonces, uno puede preguntarse qué factores pueden incluirlo. La ideología que tienen con las vacunas, porque también es una, ¿no? La confianza... La confianza... O los efectos... Esto, ¿no? La información que tiene, puede ser muy secundario de esas preguntas que uno se hace, ¿está? Sobre esos factores que pueden influir en el no cumplimiento. La cantidad de hijos... O sea, las respuestas que vienen... O sea, está disponible... El tiempo de la madre para poder llevarla... Claro, el tiempo que tiene la madre para poder ir en el horario que está disponible... Entonces, cuando uno ahora... Si yo me pongo a pensar en la relevancia que tiene, ¿cuál sería la relevancia de los temas? Por ejemplo, a mí me sale... Vamos a pensar que la accesibilidad es administrativa, porque... ¿A qué hora se cierra? A las 5 de la tarde. A las 5, pero la señora trabaja de 9 a 5, de 8 a 5, ¿está? ¿Cuántos trabajos hay de 8 a 5, está? Entonces... Y a las 5 no estoy yo. Yo llevo 5 y media. ¿Bien? Ya está cerrado. Y bueno... Entonces, ¿para qué le sirve? Para poder hacer algo, para mejorar el horario, para dar... Para hacer un proyecto en donde se mejore. Hacia operativos. La relevancia, lo que yo estoy poniendo, es para qué le sirve. ¿Cuál va a ser el propósito? ¿Qué valor teórico puede tener? No, puede ser un propósito. Este... Porque acuérdense que era... La relevancia era teórica, social y práctica. Entonces digo... A ver... Teórica. El trabajo que hagan ustedes no le llega a la comunidad. Le llega a la comunidad científica. Es para que haya nuevos proyectos. No, pero no es para mejorar el incremento. ¿Eh? Para que implemente otro instituto. Para que sea utilizada por otras instituciones. O sea, en donde yo trabajo, se viene muy comentado todo esto, todo el tema de vacunación. Y está con el proyecto de abril, sábado y domingo, vacunación para la comunidad, para que sean todos vacunados. La gente que no puede acceder los días de semana porque no... Pero por eso digo, o sea, cuando pienso en la teoría, la teoría me puede ser rico. O sea, en este caso, no tanto como antecedentes... Acá lo más fuerte es la relevancia social y práctica. Tal vez no es tan fuerte la teórica. Pero la teórica... Es una teoría que a otros que están con la misma problemática de la falta de cumplimiento, le puede ser rico. ¿Está? Y la otra cosa que es de lo social... ¿Quiénes se van a beneficiar? ¿Eh? Con sus usuarios, ¿está? Con niños, principalmente, ¿está? Sí, sí, ¿está? Y desde la práctica, ¿qué va a pasar? ¿Por qué es importante? Porque una vez... Porque yo voy a poder resolver. Voy a poder hacer... Si los horarios son cortos, hacer operativos que surgen. Programados, no a lo loco hacer cada uno, sino hacer operativos programados. Hacer el seguimiento de los chicos. No sé. Ustedes van a ver cuál es... Darle información a los padres sobre... No sé. Pero de lo práctico... La práctica profesional cambia cuando yo tengo una teoría que me avala. ¿Está? Entonces, la relevancia práctica es esta. ¿Está? ¿Está? Es que me va a servir para eso. Esto lo tienen que dejar escrito con sus palabras, ¿está? Así, tratando de explicitarlo. ¿Por qué es importante? Porque dijimos que un problema de investigación... A no ser... Acuérdense que hablamos de un problema real, un problema de conocimiento, y que para ser científico tenía que estar relevante. ¿Está? Especialmente, si ustedes leen lo que es investigación en la enfermería, lo que dice que la investigación en la enfermería está relacionado con esos problemas del campo disciplinar que son relevantes para mejorar, ¿está? Y siento, me lleva para esto. Y bueno... Bien. Bienvenido a usted. ¿Bien? Así que, no estaba mal, pero había que darle forma. ¿Cómo le damos forma? Así como lo estamos haciendo. ¿Cuál sería la relevancia de la evaluación? ¿Para qué sirve? Primero, el propósito. ¿Cuál sería? Para mejorarlo. ¿Eh? Es efectivo. Para... Exacto. Para ver la efectividad de las acciones que se tomaron, ¿no? O sea, uno lo puede... Y, obviamente, lo que uno va a hacer, el resultado lo va a entregar, va a decir, que yo voy a entregar los resultados al municipio, ¿está? Con la finalidad de que... De ver la evaluación, de ver los... En principio, obviamente, lo va a tomar, lo va a tomar... Lo va a tomar... Y lo va a modificar. Y lo va a poner en el cajón. Pero no importa. No importa. ¿Está? La idea es que uno también aprenda a evaluar programas que también son investigaciones, ¿está? Son investigaciones más evaluativas. Pero evaluación de programas significa ir a la gente a preguntar qué cambios de hábitos... O sea, si surgió, si percibió algún cambio de hábito después de esas estrategias que se realizaron. Pero depende de los objetivos que se plantearon. No sé cuál esperan. Claro. Es importante saber si había... Porque a veces hay programas que no tienen objetivos. Hay que ver según cómo se formuló ese programa. Y si está disponible... Porque, tal vez, es un programa, pero no te dan nunca el documento en el cual está diseñado ese programa y escrito ese programa, ¿no? Con objetivos. Realmente te van a elaborar y uno no sabe lo que... Está dentro de un programa que alguien lo pensó, pero capaz ni siquiera está disponible o no está, no sé. Hay una pregunta por eso. Pero si es que puede hacer algo así, pensando en la gente, a ver los resultados. El tema es que esto me tengo que asegurar que este año, durante este año mínimo, esté haciéndose ese operativo. Si no, no lo puede pasar. Claro, porque incluso se puede hacer, sí. Bueno, a partir de que viene, al menos saber que hay una población a la cual le podés preguntar cómo fue el programa o qué... Claro. Qué cambios, qué cambios se obtuvieron. Porque, en realidad, la investigación va a ser orientada a la evaluación, pero preguntándole desde la población qué cosas notaron de cambio a partir de esas acciones que se hicieron. Bueno, hay dos opciones que están buenas. Hay que buscar a ver las posibilidades que uno tiene. A ver, ¿otro? Sí. 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 Ah, bueno. Sí. Sí. No, sí. 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 Había que pensar en la forma de comunicarse personal de la enfermedad con el individuo autista. Si no se me lo llamaba. Si son correctas, volvemos a lo mismo. Cuesta, pero cuesta salir de allá. No, pero cuesta, ¿no? Cuando uno lo piensa, porque está pensando en el problema y es la falta, lo inadecuado. Si son correctas, ¿cuáles son las herramientas? Lo primero que tenemos que pensar es cómo voy a llegar a hacerlo, la facilidad de hacerlo y cómo voy a lograr comprobar esto que digo. Entonces lo primero que cuando pensamos tenemos que pensar bien, a ver, digo, bueno, a ver, si yo voy, ¿a quién se lo hago? ¿En qué servicio? ¿Hace falta que tenga el paciente autista ahí? No. No, porque es preguntable, a ver, ante el caso de que te llegue un niño con autismo, con un trastorno general, el educador, lo que sea, ya no lo centraría solo en el autista, porque hablar con un hiperkinético, por ejemplo, con hiperkinestia, y a los padres o a los padres, no, a los padres es el más importante. No, el personal de enfermería, ¿cómo tratar? A veces usted va a desarrollar un poco más de dónde viene su inquietud por estudiar este tema. El tema es que cuando me voy para ese lado, la problemática no viene tanto del personal de enfermería, sino que viene de los propios padres, en este caso. Claro. No estamos hablando de una problemática. Hay un paso previo que es eso, que es el que hacen los padres en fondo. Aparte, si yo tomaba eso, como dicen ustedes, no es imposible. No, no, igual es imposible, tenés que ir a buscarlo, tenés que ir a una asociación, tenés que ir a buscar un... Existen, pero, digamos... Existen, pero es más cómodo. Pero debe ser algo recién, porque puede... No, el tema del autismo viene... Yo conozco gente que trabaja el tema del autismo hoy en mi... Es un tema, la falta de diagnóstico, digamos, precoz en el tema del autismo es histórico. O bien de la... Porque ahora lo que se está dando es una estigmatización también de los chicos, no sé yo, hay chicos que no... Sí, hay como también un sobrediagnóstico, no sé, también hay un sobrediagnóstico. Por eso, ayer me estaba hablando una amiga, una compañera mía de la otra universidad que me decía que un sobrinito, me gustaba eso, que era muy particular y el niño le da bola al que quiere, entonces al que no quiere ni lo mira. Mi nieto es igual. Mi nieto le da bolilla al que quiere. Mi nieto también. Al que no te quiere, no te quiere, no te mira ni nada, ni te confía. Pero me parece que son las... El niño, la niñeta, Cata también hace lo mismo. Que por eso, obviamente, tiene que tener otras cosas más que esta. Entonces, enseguida, cuando ven, cae un chico así, ya lo estigmatizan. Pero él no se. Pero eso es otro problema. O sea, es como que ahí vamos a... Tendríamos que ver la detección. Cómo hacen para detectar frecuentemente, ¿no? Los maestros que utilizan. Claro, ustedes que realmente utilizan los maestros, ¿no? Para identificar. Ahora, lo que vas a hacer vos no está mal, porque es difícil justamente comunicarse con el niño autista, porque a veces se escucha, a veces no se escucha, a veces el tocar significa que lo alteran. Entonces, de pronto digo, bueno, no está mal estudiamos estrategias de comunicación, ¿está? De comunicación. De comunicación. Que utiliza para... Para el niño autista. Y no está mal, porque son estrategias y más de una pueden no estar escritas, ¿está? Pueden no estar escritas. Eso también, una de esas estrategias como... ¿Se acuerdan que yo les puse que había dos modos de descubrimiento y acción? Bueno, si yo a través de esos modos de acción descubro que se hace que hay gente que utiliza una estrategia particular y tiene éxito en eso, ¿está? Es como un conocimiento nuevo y aporta un montón para otras personas, para decir, mirá, yo a veces... No sé yo. La pandemia fue eso. La pandemia... Estrategias de todo tipo que se generaron. Entonces, sí, se generaron muchísimas estrategias, de este tipo de estrategias. Así que, no está mal. Lo que uno va a buscar es... A veces, qué sé yo, hay estrategias de comunicación para, por ejemplo, para la gente hipoacústica. Ahí vas a encontrar varias cosas dentro de lo que es investigación. Pero bueno, esto es un trastorno que sabemos que la comunicación es difícil. Hay que ver la edad, hay que ver el momento, porque mucha educación se la vamos a dar. No al niño, sino a los padres. Entonces, lee para ver si es viable. Yo no sé hasta qué punto se utilizan las estrategias de comunicación. Acá, esto que estamos hablando, es como que tenemos que... Pensar en la enfermería, uno en general, depende de la edad, uno con quién se comunica más. Con los padres. Y con los bebés, lo que uno hace también tiene estrategias de comunicación. Lo que tendría que ver ella, es qué tipo de estrategias de comunicación se utilizan para... Justamente, cuando estudiante, es un niño autista. Y eso es teoría. Eso tengo que ver qué es lo que se hace. Yo no tengo planos. ¿Está? Entonces, lo que hay que hacer ahora, es ir a buscar información sobre esto. Todos los que estamos hablando acá, tenemos que ver... Esto, si digo estrategia de comunicación. Es lo mismo hablar, tener una comunicación con un niño de la autista que no tiene o con el niño que no lo tiene. Es lo mismo, se utilizan las mismas estrategias. Se utilizan otro tipo de estrategias. Se llaman estrategias de comunicación. No sé. Se les ir a ver y buscar. Queda claro que uno tiene que ir a la búsqueda de lo que está queriendo hacer. Una de las cosas que les vamos a decir siempre, no somos todólogos. No sabemos de todo. Nosotros teníamos con Mabel una amiga que es Miriam Blosco, que siempre decía esto. O sea, nosotros no sabemos de todo. Y es lógico porque no nos da para todo. De lo mío, Mabel sabe de ella, sabe de lo de ella. Pero no quita que vayamos a buscar y aprender, ¿no? Nosotros también, porque después uno va aprendiendo. En ese sentido hay que ir a buscar. A ver, si es esa la palabra justa con la cual vas a encontrar. Y sin cuenta. Y sin cuenta. Y es lo mismo que te llegues un niño autista. ¿Es lo mismo? No. La atención, nada. Y son trastornos también. Entonces de pronto, digo, tenés que ser muy específica para ver qué es lo que se hace en uno y en otro. Y qué parte de esto vas a estudiar, de esta salud mental. Claro, sí. Por eso me hubiera pensado más en una guardia con una adicción psicomotriz. Sí, sí. Porque con la salud mental, por ejemplo, en clínica médica, por ahí ya no es una... Ahí aparecen otras cosas. En una guardia, en el que hace hay un recorte con la guardia. Claro, generalmente es por adicción que te llevan en una edicción. Por uno que viene con la medicación, medición, algo así, pero vamos. Sí, sí, por eso. Pero siempre en general son adicciones. Digo, adicciones al medicamento, adicciones para lo que sea. Por abstinencias o por... O por nuevas drogas. Pero ahí... Vos me estás nombrando un problema real. Esto lo tenemos que transformar. A ver, ¿qué es lo que quieres hacer? Porque hasta ahora el problema de investigación no fue... Es un problema real que pasa en la guardia, ¿verdad? Entonces pensé, entre todos, a ver, ¿qué podemos investigar respecto a este problema real? Que cuando llega un paciente con una alteración psicomotriz, muchas veces no se excede, ¿verdad? Porque corremos el ritmo de que nos peguen, corremos el ritmo de que nos peguen, corremos el ritmo de que nos peguen, los sedamos. Aparte, en general, no sé, en mi hospital, otra de allá, el paciente estaba acá, le decía, dale la medicación y te lo decía de allá. Y te acercaba. Y vos tenías que acercarte a darle la medicación. En el gobierno de la ciudad, dentro de todo, creo que hay cursos, hicieron cursos. Sí, pero acá en la provincia, en el primer curso de un cliente raro, ¿qué pasa? Pero, ¿cuántas géneros fue? De los miles que hacía. ¿Habrieron en el centro de curso? ¿De qué? Pero, por ejemplo, el gobierno de la ciudad lo que está haciendo es un curso obligatorio. Claro, es como que todos los años se repite para que vayan. El tema es que acá me parece que no. Digo, ¿qué pasa si lo que uno, o sea, ya no metiéndote, si están capacitados para, o sea, si realmente tienen la capacidad para contener a un paciente que está en una... Darles la medicación, cosas distintas. No, porque, digo, contener de poder hacerle los cuidados, los primeros cuidados para... Pero lo que vos nombrás es un problema real que ahora lo tenemos que... O sea, la primera cosa que pregunto, digo, ¿cuáles son las intervenciones que se hace en este caso? Ese es un problema de conocimiento. Cuando tengas resuelto esto, se empieza a preguntarte cuáles son las intervenciones que realizas. Y ahí podemos preguntarnos algo de las... como problemas secundarios, algo de las... Como las competencias requeridas para... bueno, habría que ver qué exactamente... Claro, por eso es. O sea, que hay competencias... Sí, que hay... cuando digo capacidad... Es un pajarín, o sea, lo de competencias es poder tener... Pero nosotros tenemos, nosotros tenemos, y de hecho tenemos los programas... Con competencias. Con competencias. Sí, con competencias. Con conocimiento y destreza. Entonces, digo, bueno, pensar en eso. O sea, las competencias que tiene el personal de enfermería para la atención. Y ahí, en las competencias, te entra el conocimiento que tiene y la destreza que tiene. Por eso, y como que te dejamos por más saber... Claro. Entonces, uno puede estudiar cuáles son, cómo son las competencias, cuáles son, cómo son las competencias. Sí, con cuál es la respuesta. Sí, con cuál es la respuesta. Cómo son las competencias que tiene el personal de enfermería respecto a la atención de pacientes en la guardia de un hospital general de agudo, porque creo que es eso lo que va. Cuando uno trabaja, estudia, tiene poco tiempo, uno duerme poco, enfermería, duerme poco, de por sí. Laboralmente, te recibiste y empezás a trabajar, no vas a dormir. Por sí, la vida. Y encima después de que te recibiste, se veía. Los facilitadores y obstaculizadores, durante la inserción laboral que presentaron los egresados de acá. No, no, facilitadores y obstaculizadores. Fagilitadores y obstaculizadores. Eso quiero que quede claro, ¿eh? Es una problemática que también está presente en el estudiante y en el enfermero. Yo antes me enojaba cuando veía que decían el estado nutricional de los enfermeros que trabajan a la noche. Y yo, caramba, y todo, y yo digo, ¿por qué lo de la noche? Y yo, ¿por qué? Y es verdad. Si uno se pone a pensar, el que trabaja a la noche, uno decía, no, tenés que estudiar todo para ver, a ver qué pasa la mañana también, ¿no? Claro. Y a todos los de la noche, vos a las 3 de la mañana, es como que te empiezas a sentir como que tenés sueño y empezás a comer. No me sirve que averigüen qué es lo que comen y cuántas horas duermen, ¿está? Y no el por qué duermen tantas horas, el por qué comemos mal, el por qué, ¿está? Que serían factores, llamándome como quieran, pero que son estos, ¿está? No, 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 no sirve que veamos qué es lo que comen solamente. Más que el dato, un poco la explicación, digamos, podríamos profundizar sobre ese dato, ¿no? En por qué se da eso. Están en los estudiantes, que son las causas, las esmulti-noxal también, ¿no? Obviamente, entonces, ¿cuáles serían estas cuestiones que están...? La palabra de determinantes, ¿por qué nos va? En el caso de la inserción laboral, no, porque es un término, es un concepto. ¿Está? Determinantes sociales, determinantes de salud, determinantes... Entonces, entonces, tenés que ir a buscar, ¿verdad? Es como un concepto, más que nada. ¿Vos por qué querés poner cuáles son los determinantes? ¿Qué es lo que determina...? No, porque por ahí, el presidente dijo que, bueno, ahí sí podría ser la causa, o determinantes en la nutrición, me dijo que en la inserción laboral no... Porque el dato está más relacionado, uno está relacionado con la salud, y el otro, el determinante, los determinantes, están más relacionados justamente a la salud. Es un concepto que está relacionado con la salud. O sea, que... O sea, yo no lo pondría, por ejemplo, en la inserción laboral. La inserción laboral, para mí, son factores que son... que facilitan los factores que él obstaculiza la inserción. O sea, que no haya puesto ninguna... Nunca una vía es un factor... No, claro, es como decir cuáles son las condiciones de vida de lo que... O sea, hay algo que tiene que ver con algo mucho más en el contexto. Para pensar... Como el propósito, pensar esto de, bueno, cómo mejoraría la... Mirá, ahí ya tenés el propósito. Hay como un propósito en eso. A mí sería como un programa. ¿No un programa? No, programa no. No sé si programa, capaz es identificar, es poder generar determinados dispositivos en la currícula de la carrera de enfermería que favorezcan una mejor inserción de los estudiantes. Un seminario optativo que hable de la inserción laboral o de la inserción en el mercado laboral. O sea, que va a generar insumos de alguna manera. Tu investigación podría generar insumos para pensar dispositivos que promuevan una mejor inserción de los licenciados en la enfermería en el mercado laboral. Lo que interesan es, lo que deberían ir avanzando la política. Sí, porque... No te olvides de la vida. ¿Qué es lo que hizo? Es algo que está escrito, es un problema real que tiene todo. ¿Cómo lo investigaría? Porque el tema es este, ¿cómo lo investigaría uno, no? O sea, el ritmo de la cabeza. ¿Cómo lo investigó? ¿Cómo lo puedo investigar? Porque en realidad lo que hemos investigado... Primero, determinando una población, un lugar específico, como un centro de salud. Bien. ¿Y después? ¿Cómo identifico? Identificar la población adolescente o joven. Ahí vamos, ¿después? ¿Eh? Que sea mujer, obviamente. Que sea mujer, yo. Pero después... O sea, ¿cómo es la persona que... Entre los factores que no tenemos que traer? ¿Cómo, cómo, cómo... Primero, ¿cómo identificamos en un año las personas que hicieron la cerveza? O bien. No, no. No, no. No, no. Pero el problema real es que uno lee y dice que uno lee el proceso y no la hace ver. Lee la bibliografía y dice que hay que no la hace ver. Pero, ¿qué otra cosa hay? Hay una estadística que interesa. ¿Dónde está? No, pero eso no es la estadística, pero va a servir para sustento, ¿está? Estadística difícil de ver. No, ahora estamos buscando signos, síntomas para que la... No, 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 no lo va a encontrar ahora. ¿Qué pan? ¿Cuáles son? ¿Por qué dicen que es riesgo de... ¿Por qué tiene riesgo de... Potencial. ¿Eh? Potencial. ¿Por qué? ¿Y por qué son potenciales? Porque es un riesgo, estamos hablando. ¿Pero cuáles serían entonces los factores de riesgo? ¿Pero la imposición de una cerveza o que parecieron acción? No, no, porque los anticonceptivos o los hormonales en general tienen como un riesgo más elevado, como un riesgo, ¿está?, de producir un ACV. Hay casos mediáticos que lo pusieron a esto como algo... No sé si hay que... Que se hagan un millón. Ah, pero que es muy... Hay dos personas que tuvieron un ACV, una quedó media media y la otra... Una creo que demandó a la... Algo así, por eso. Una fue valenciana y otra, no me acuerdo el nombre de la otra modelo, que tampoco se me agarré ni idea. Que no es estadística, sino son casos mediáticos específicos. Pero sabemos que el prospecto dice. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer para poder investigar el sonido? Si la gente está consciente, la gente que usa esos retos sabe el riesgo, ¿se podría investigar? Sí, le pregunto qué sabe que puede hacer, sí. Pero está usando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero... Pero... Yo pregunto, yo no lo voy a preguntar. En el punto. En las taulas, ¿cuáles utilizan antitivos hormonales? Ahí está. Ahora, y bueno, sigan con la mano. ¿Cuántas de ustedes fuman? bajan la mano y usan anticonceptivos hormonales, bien, acá hay dos entonces fíjense que lo que uno puede llegar a investigar es cuánto de los como las mujeres utilizan esos anticonceptivos si respetan los criterios que tiene de vigibilidad esos, o sea que el no fumar, la hipertensión hay un montón de cuestiones pero yo puedo investigar eso si las mujeres se utilizan pero para eso no son cualquier mujer es una mujer no adolescente, cualquiera porque acá no estamos hablando las que me levantaba la barra no eran adolescentes o sea que fuman las mujeres que aparte capaz que tienen hipertensión y siguen tomando o que tuvieron episodio o que tienen prehipertensión igual utilizan entonces porque tiene un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta entonces la edad ya van a ver que cuando uno lee el prospecto se encuentra y muchos no respetamos eso obviamente ya no se respeta obviamente que no pero digo no se respeta eso ¿por qué? no se respeta porque en general muchas lo adquirimos gratis otra porque nos dicen a mí no me dolió la cabeza y no leen y no leen nunca se informan prefieren 19 no la jala profe piensa con el hijo la profesora de la sociedad sobre el aumento de la tasa de incidencia de CIFRI de las inyecciones de transmisión sexual y si nos corremos con otro tema vamos a un tema no por ese tema dos temas por lo que está iniciando los dos por eso ese sería el problema real ya lo encontramos era lo que vos decías los sacerdotes y bueno el problema de investigación lo vamos a llevar ahora vamos a ver estos los criterios de legibilidad a ver en qué medida se dan esos criterios en las personas que utilizan los hormonales bien ¿quedó claro? ¿cómo lo llevamos a un problema de investigación de una población X? ahora ¿de qué otro? sobre el aumento de la tasa de incidencia de de producción de enfermedad de la enfermedad del uso de anticonceptivos ¿cómo puede eso generar? pero ya no es que está tan intercediendo o sea no eso habría surgido en la charla capaz compartirlo que como ella estaba hablando de los anticonceptivos como eso puede haber generado como una digamos el cuidado o sea la prevención a través de los métodos anticonceptivos pudo promover o favorecer digamos la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual leí que hay un artículo decían la fatiga del condón de que las personas por usar métodos hormonales no se cuidaban o estaban preservativos y después la pandemia aumentó el caso de sífilis entonces lo que podés pensamos desde ahí desde ahí a ver qué poder o sea porque es otro tema claro es otro tema porque yo lo que le decía digo que a veces el chip soluciona a las chicas un problema que es el embarazo pero no soluciona al otro que es la cifra que hoy está en aumento el VIH entonces digo son cosas que tenemos que pensar pero para investigar uno ahí tendríamos que pensar a ver cómo sería cuál sería la población cuál sería si son los presos pero hay que pensar también te digo que parece más factible el otro preguntar a ver cómo utilizan los métodos anticonceptivos hormonales cómo utilizan y cómo los criterios son los teléfonos son utilizados ¿está? ¿qué hace? ¿qué factores incluyen en la adherencia a la dieta de los pacientes diabéticos? sobre esta la diabetes y yo que dije que no 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 me afecta la dieta pero es sobre todo en la población adulta es difícil cambiar esa cuestión ¿qué factores incluyen en la adherencia a la dieta? ¿qué factores incluyen en la adherencia a la dieta? en la adherencia a la dieta la dieta la dieta es la dieta la dieta ¿oh? mejor roper ¿no? ¿eh? mejor roper ¿no? ¿cuándo? ¿cuárero es el materno infatino? no no apurroper no que si es insulino dependiente se come una torta se come una torta y atrás se da el tipo no es insulino dependiente pero sí con la pastillita está bien, lee lo mismo, le da la meformina y se comió la torta sin salvo de conciencia, entonces digo pero eso no lo use también no es así no me estoy poniendo sino que digo que la adherencia al tratamiento es todo no es solamente en la dieta en la dieta, en la medicación en la actividad física no es falta uno, el monitoreo no me dejes bueno, tengo otro también tengo otro, pero digamos, ¿qué es el monitoreo? ¿de cuál? ¿de este? no, no, sobre la desconexión entre la escuela primaria y el CARS también la desconexión entre el CARS y las escuelas primarias ¿por qué? porque en México está la figura de la enfermera corporal como la sargenia acá están en el trámite claro, eso lo habíamos hecho el año pasado sobre la vecina infantil y bueno, la solución fue proponer la enfermedad comunitaria, no como un puente pero acá no existe esa figura no, igual ahora parece que no lo está trabajando bueno, bueno, usted no ha encontrado nada así que... hay en otros países acá no van a encontrar nada claro, pero siempre debemos arrancar como pensando como la falta de o la desconexión ya sería un juicio de varón claro hay que formule, bueno, cuáles son los vínculos o sea, cómo, no sé cómo establecen los vínculos el CARS claro porque eso sí deberían hacerlo eso informalmente seguramente hay o sea, entonces papá caracterizarlo y aparte no hay salud escolar sí que hay salud escolar no hay enfer... a ver el programa de salud escolar está el tema que no hay enfermero en la escuela eso es otra cosa pero salud escolar hay está el programa el niño sano todos esos son de salud escolar claro, en la escuela de salud está, o sea, dentro del CAPS a tanto van el centro de salud debería ir claro, se supone la teoría pero ahora lo vi profe, por lo que usted ve siempre al lado de un CAPS hay una escuela o un jardín está bien, pero la idea es que haya no sé, que vayan a las diferentes escuelas no solo a esa escuela lo que va a ver ahora lo que va a ver ahora es la figura de la... de la figura ahora no existe ahora no existe acá hay algunas escuelas María Firmara trabajaba en una que era alemada, no sé no, había una escuela privada claro, trabajaba ahí y tenía y estaba porque como venía de allá no sé si a Alemania o qué cosa y tenía enfermería enfermería escolar pero si no no, no la escuela pública no pero la escuela pública tiene el programa de salud de salud escolar pero las vacunas o sea lo que hay que ver capaz se puede ver algo así a ver qué es lo que hacen si no estamos entrando en una subjetividad yo estoy segura de que algo hacen porque el programa establece que por ejemplo esto del niño sano hay controles que se hacen y que va el centro y va cada tanto los centros por eso digo cada tanto no se tiene la capacitación la capacitación docente en la atención primaria con niños y niños o sea si ellos tienen conocimiento yo lo digo por lo que conozco a primera mano y no saben nada digamos en medida de ese pedido eso no tienen bomberos y enfermería o algo similar o con salud no no se relaciona de manera en el escrito que digo yo no sé cómo se acercan o sea yo pienso eso no pero igual en casi todos hay una así pero no tiene un buen cepero o no da bomberos no entiendo ¿de qué? el cepero da bomberos no entiendo y lo da bomberos porque desde hace históricamente es histórico lo daban ellos quedó ahí y quedó ahí ah como una tradición o no claro no 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 es que y son los mejores son buenos son los mejores que sí dan preferiría porque es como casi terminado depende de cómo trabaja el caso de esta zona ya sí es que cada uno o sea uno lo que podría investigar es comparar ¿no? cómo trabaja cada uno porque realmente cada uno le pone la impronta que depende de las personas el funcionamiento de los casos cada uno lo hace los tres tenés que formular bien el problema porque por ahora lo que hablamos de pensamiento está entonces ahora centrate a ver de eso no me interesa el de la adhesión al tratamiento ¿qué factores incluyen la adherencia al tratamiento este ya está este ya está redondito no hay nada más concretos para buscar ahí un poco sería el problema ese sí porque la adherencia al tratamiento del paciente diabético y tratamiento son problemas que siguen estando ¿cuál es la tenesta mi bomba? hace 10 y después todo pero todos todos por eso no digo todos acá estoy haciendo yo metiendo a todos en la misma bolsa pero la verdad es mucho que terminan con pie diabético con toda la alternativa esto también tiene que ser un objetivo de uno y todos esos casos de la no solo lo cultural la ceguera la costumbre y demás que cuando lo grande es complicado y ahí te tenés que meter en lo que es el hábitus ¿está? es de a veces de burgués que habla cuando habla de hábitus es algo que está impregnado ¿no? así que para algo tiene que servir entonces digo cuando lo pensé pensalo desde ahí ahí para vos enfermera para eso ¿qué aplicación puede tener eso? a ver pensalo ¿para qué lo querés hacer? no vale decir me interesa solamente tiene que tener un fin algo con la población uno puede investigar eso es otro tema de pobreza para investigar a ver cuáles son las relaciones que se establecen entre el personal del centro de salud y la persona que va porque es diferente a un hospital el hospital es un hospital ¿está? pero traer la pregunta traten de hacer un bosquejo de la relevancia un bosquejo que sea para el hospital de la relevancia la que hacen la pregunta es relevante porque está la teórica la social y la práctica así muy acotadamente y por lo menos tres o cuatro artículos científicos esos artículos científicos ¿cómo se investigó? por lo tanto tienen que ser artículos que sean descriptivos o cuantitativos o cualitativos lo que sea pero que sean de ese tipo ¿está? así que y en lo otro es cuando capaz hacer entrevistas o observaciones digo el instrumento no es que te condiciona que sea cual y o cualitivo el conocimiento tratan los dos y el cualitivo interpretas el discurso por así decir alguien que habla y vos interpretas el discurso y en el otro cuantificas con un sí o sea el cualitivo tiene que ver más con el conocimiento lo relevante es tal vez la mirada singular de las personas o cómo están pensando el significado la representación es decir cuantit lo que te interesa es la magnitud el dimensionar es más que el número digamos puede ser el mismo problema y depende de cómo lo aborde cada uno o sea depende del interés que tenga esta investigación si quiere conocer más lo singular del proceso del problema y el otro quiere dimensionar saber la magnitud el alcance un estudio sociodemográfico epidemiológico es cuantit entonces el cualitativo es más especializado es más profundiza el problema profundiza y busca digamos caracterizar más el problema conocer los modos de cómo bueno entonces sería un cualitativo el mismo que yo hago y no tengo ahora sí depende eso es la pregunta la relevancia es que entre los cuatro no entren en esa discusión el cualitativo busquen lo que haya claro puede ser cuantit cuali tenemos para dónde va después vamos a ver el tema o sea uno a veces la calidad se mide por la satisfacción del usuario lo más reducido es horrible porque te evalúo a alguien que no tiene ni idea del trabajo de uno ¿sá? pero a ver una cosa es mirar la calidad la calidad de atención pero para eso tenemos que leer ¿qué tenemos que leer? vos metes en el en el buscador calidad y en el buscador la combinación es crear tensión y saber pacientes crónicos o asma si querés o una específica ¿sabes por qué te digo? porque no es lo mismo una persona que tenga diabetes no es lo mismo la atención que va a recibir una persona que tenga una hipertensión crónico también no es lo mismo ¿ya? entonces quizás ¿por qué no? nos metaste en no se está esperando no se está esperando estamos emocionando profe mi cirquia de autocuidado de pacientes con esquizofrenia